Maíz, 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 maíz. Davinson Campo es el colombiano viral por vender mazorca y morcilla en la Torre Eiffel. Amigos, esto, nos encontramos desde la Torre Eiffel acá en París, soy de Colombia. Con cartón en mano, Davinson hizo una reflexión mientras promocionaba su puesto de comida. Y esto es para las personas que a veces encuentra alguien en la calle vendiendo un tinto, vendiendo una arepa. Quiero decirles que tal vez esto es el trabajo de muchas personas. Colaboremosles cuando hay una persona vendiendo un tinto, vendiendo una arepa, una empanada. Esta es la forma de trabajo para ellos y esa tal vez es la forma de llevar comida a sus casas. Desde París, desde acá en la Torre Eiffel, les hablo mi niño. Bendiciones y muchos éxitos. Amén. No solo vende mazorcas, también ofrece otros platos de comida colombiana a residentes de París. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en otra faceta de nuestra vida, rebuscándonos la vida como todos los latinos que decimos emigrar a Europa. Y está la preparación de este rico producto, de este rico producto, la morcilla, lo típico de nuestra tierra. Asimismo, mostró el proceso de elaboración de la morcilla con guiso y papa. Su guisado, ¿no? Con papa. Acá, sí. ¿Esto está? Buenísimo, esto es una locura. Que iba a Colombia, a nuestra tierra. Bendiciones, compatriotas. Que venda mucho. Envíame una, estoy en Barcelona. Fueron algunos de los comentarios. Hoy me gano unas horas de trabajo, de lunes a viernes trabajo en la construcción. Y los fines de semana trabajo para esta empresa de Arriba de las Calles. ¿Qué opinas de este emprendimiento? ¡Gracias! 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 Gracias.